qué tal mi cripto chicos bienvenidos a un nuevo programa de cripto nft en este momento vamos a hablar sobre bitcoin sobre qué cuál es nuestro pronóstico en los próximos días y qué esperamos que pueda suceder tanto el panorama positivo como el panorama negativo y bueno aquí bienvenidos siempre yo soy tu amigo jose y esto es cripto nft bien en este momento estamos en bitcoin que se está cotizando aproximadamente 43 mil 600 dólares vemos como bitcoin ha hecho una hojada bastante fuerte hacia los 42 mil 727 dólares y lo cual tuvo un luego que llegó allí tuvo un rebote por parte de los toros compraron allí y de momento bitcoin está soportando los el ataque de los osos que están tratando de llevar a los 42 mil dólares para bitcoin pero de momento hay cierta indecisión como podrán ver aquí está la misma 200 esta es la misma 200 de cuatro horas eso básicamente está frenando el avance de bitcoin este los que no saben que es una misma de 200 es básicamente el promedio de las últimas 200 velas en este caso de cuatro horas si se hace la diaria sería el promedio de compra o el promedio de precios con entre todos los compradores de los últimos si es más 200 sería de los 200 días o de las 200 velas de cuatro horas según la temporalidad que estás trabajando también en por eso es que es importante que bitcoin se mantenga en estos valores y porque si no de lo contrario mucha gente va atrás en pérdida y van a estar posiblemente en fomo y eso llevaría bitcoin a un bastante comprometido como les dije incluso aquí tengo marcado como la parte esta de los 40 mil 700 40 mil 700 dólares aproximadamente por allí podría estar bajando el bitcoin en el caso de que rompa de nuevo está de más 50 en los 43 mil dólares si lo rompe y no mantiene no no se mantiene eso va a ser delicado ahora en el bitcoin posiblemente si sale todo bien va a estar un poco más aquí en esta zona y luego de que de esta zona al final va a tomar algún ritmo algún rumbo y esperamos que sea al alza es posible que sea lanza casi todos los análisis fundamentales hablan de que bitcoin va a seguir subiendo la si lo vemos en la vela semanal estamos hablando de que si es sumamente importante eso ese nivel que hablé de los 43 mil dólares mantenerlo no podemos bajar de ahí de nuevo porque ya eso sería muy delicado estamos aquí la ema de 50 periodo semanal o sea de las últimas 50 semanas hacia atrás el promedio de compra es de los 43 43 mil 375 dólares y si nos si quedamos allí esta semana o por encima mejor dicho posiblemente si continúa va a continuar bitcoin en la dirección que iba ya sabemos que estamos hablando de los 50 mil dólares un poquito más un poquito menos creo que 50 mil 53 mil dólares podría ser el target para bitcoin en corto plazo siempre que salga positivo de resto bueno vamos allá le dije ya por lo menos los 40 mil 700 dólares por allí iríamos a buscar soporte para otra vez intentar romper la de más 50 la de más 20 y bueno ya sería un poquito más complicado pero si bitcoin continúa siendo alcista para los que están en un completamente alcista todavía sigue siendo muy alcista podemos ver está la línea de tendencia que podría estar más o menos ni siquiera esa ya les voy a dibujar bien es como algo así la estación es bastante rápido donde habla de que bitcoin si no puede por supuesto romper los 39 mil dólares pero estamos bastante todavía estamos lejos al día de hoy esperemos que se mantenga incluso en estos precios porque no queremos pasar trabajo como digo yo y si esto termina así posiblemente veamos bitcoin llegando a los 44 mil pero allí es donde viene la parte difícil o sea toda esta zona que la voy a marcar ahorita con un cuadro fíjense la cantidad de líneas que están allí está la de más 200 está la de más 20 diarias y también está la media del bollinger eso básicamente viene siendo como una resistencia en el caso que suba bueno ya sabemos ya que si lo supera se espera los 45 mil dólares y cierra por por allí cerca de allí o allí este vamos a de repente ya y nos recuperemos ya como tal y ya todo el susto de esta bajada que el fondo ha sido muy fuerte ya quede en el pasado pero de momento vamos a estar aquí posiblemente un día más o quién sabe no den la buena noticia de que suba incluso mañana mismo pero bueno vamos a ver eso es lo que yo veo no hay una tendencia clara todavía pero quería compartir con ustedes la una vista un poco más global ya sabemos ya romper esta de más de 200 pero de en cuatro horas importante luego venir acá y superar esto los 45 mil dólares eso sería importante pero normalmente eso no lo va a ser de un solo golpe seguramente o de un solo intento puede llegar allí bajar otra vez a los 43 mil y volver a subir es lo que yo creo que es un movimiento armonioso sería ese así que bueno chicos gracias por estar aquí los invito a que se unan a nuestro telegram ahí tenemos señales para nuestros seguidores compartimos también mucha información sobre cripto moneda compartimos en la comunidad y este bueno te invito a que seas parte de ella así que te esperamos en el en la descripción de este vídeo están los enlaces otra cosa que quería decir es que hay ciertas personas que se están haciendo pasadas por mí tienen el mismo logo y están colocando de información diciendo que no se informando le quitando un whatsapp y eso así que quiero que estén atentos ese no soy yo si usted quiere saber de mí directamente los invito en la descripción del enlace en la descripción del vídeo van a ver el enlace en el enlace entran a telegram y allí voy a estar yo en el en el grupo y van a saber por supuesto yo siempre estoy activo siempre estoy escribiéndole a todos saludándolos compartiendo respondiendo preguntas así que creo que la es una bonita oportunidad que estemos más cerca y podamos compartir juntos así que bueno yo soy tu amigo jose espero verte en el siguiente programa chao chao a a a